Pero servo a los bares Eso para todos, oye este Oye, pero qué milagroso el señor de mi pueblo Ese quince de enero es el mero día ¡Vaya, vaya! ¡Viva el señor de mi sabor! 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 ¡Viva el señor! ¡Viva el señor de mi sabor! ¡Viva el señor! ¡Viva el señor de mi sabor! ¡Viva el señor! 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 Música Música He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas Música 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 Desde Honduras y de Nicaragua Viene gente cruzando caminos Son muchísimos los peregrinos Que visitan el templo sagrado Mexicanos que vienen cantando Como vienen los salvadoreños Y al repique de alegres campanas Todo el mundo comienza a rezar Padre nuestro que estás en los cielos Un rostario te vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas Toda mi alma te vengo a entregar Milagroso Señor de Esquipulas Milagroso Señor de Esquipulas Por doquier arreglas Por doquier arreglas bendiciones Tome cuenta que traigo de lejos Mis pegarías con todo perdón Milagroso Señor de Esquipulas Por doquier arreglas bendiciones Milagroso Señor de Esquipulas Milagroso Señor de Esquipulas Milagroso Señor de Esquipulas Gracias por ver el video. 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 Y... ¿Dónde Andarás... Esos... Esos... Y... 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 Vamos, vamos... Y... 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!